¡Hola amigos! El día de hoy nos dirigimos a la isla de Cozumel. Ya estamos haciendo fila para subirnos al ferry con todo y carro. ¡Pues vámonos! ¡Vámonos! Pues bueno, en lo que llegamos les vamos a explicar más o menos cómo está todo este asunto de los ferries. Para los pasajeros que cruzan sin carro, el ferry sale desde el puerto de Playa del Carmen. Básicamente las dos empresas que operan son Ultramar y Windjet. Windjet es un poco más económico, pero Ultramar tiene música en vivo. Y para los que quieran cruzar en auto, el ferry sale desde el puerto Calica. Acá las dos empresas que operan son Ultramar y Transcaribe, que es en la que vamos el día de hoy. Decidimos cruzar con el carro porque en Cozumel no hay transporte público. Y nos han dicho que los taxis no son tan baratos. Entonces, haciendo cuentas, vimos que nos convenía más cruzar el auto. Me siento en un crucero. ¿Qué onda mi Rose? ¿Qué onda mi Jack? Si tienen trailer, se lo pueden traer, ¿eh? Bienvenidos a la isla más grande de Quintana Roo, la también llamada Isla de las Golondrinas. Como dato curioso, Cozumel es una palabra de origen maya. Y es que cuando estos llegaron por primera vez a esta isla, se encontraron con muchísimas golondrinas. Y de ahí el nombre. Aquí en la isla, amigos, hay muchísimas actividades por hacer. Buceo, snorkel, recorridos en lancha, hay playas, hay miradores. Así que vamos a dar un recorrido por toda la isla para mostrarles los atractivos turísticos más representativos. Pues a darle. Algo que nos pareció muy interesante es que nosotros hicimos aproximadamente una hora en cruzar hasta la isla. Pero antes los mayas cruzaban remando en canoa. Se tardaban más de 15 horas. La famosa travesía maya. Imagínense, ¿quién se anima en estos días a echarse la travesía, eh? Pues primera parada, Chancanap, que es un parque con club de playa y uno de los principales atractivos turísticos de Cozumel. Miren nada más qué bonito lugar. Y es que toda esta parte oeste de la isla, que es la que apunta hacia Playa del Carmen, no llega nada de sargazo. Y además, muy cerca de aquí tenemos el segundo arrecife más grande del mundo. El más grande se encuentra en Australia, pero de hecho para llegar a ese arrecife hay que navegar más de 10 horas. Y aquí lo tenemos a pocos metros nadando. Es por eso que Cozumel es un lugar ideal para hacer snorkel y bucear. De hecho, le llaman la meca del buceo. ¡Órale! Medusas, rayas y erizos de mar. También hay que tener cuidado, eh. La verdad es que la publicidad sí hizo efecto en nosotros. Nos dijeron que venir a Cozumel y no bucear es como no haber venido. Entonces... Ahí vamos a bucear nosotros. ¡Ahí vamos! Y otra cosa que nos gustó mucho en este parque es que tienen experiencias de buceo para principiantes. O sea, sé que no necesitan certificaciones. Y además el precio para mexicanos es muy accesible. Normalmente las operadoras que están bajando del ferry te dan esta experiencia como en $1,600. Ahorita nosotros pagamos $1,000. La verdad es que estuvo buena la oferta. Importante, tráiganse su INE. Pues después de la clase teórica ahora sí viene lo bueno. Ahora sí ya nos entró el nervio. ¡Ah! 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 Increíble es poco, de verdad. Qué buena experiencia, de las mejores, de verdad. Freguntísimo. Muy, muy, muy padre. 100% recomendado, vale totalmente la pena. Padrísimo, padrísimo, padrísimo. No puedo. Amigos, la verdad es que nos emocionamos tanto que nos vamos a quedar otro ratito a hacer snorkel. Ya con la buceada incluye el equipo de snorkel el tiempo que quieras sin costo adicional. En dado caso que no quieran hacer buceo y no traigan su propio equipo de snorkel, aquí lo pueden rentar por $90 pesos el día. Lo que sí es que para toda esta área, como hay tantas actividades de snorkel, la recomendación es que traigan su propio equipo, que lo venden en Soriana, en Walmart, y pues ya lo desquitas. Con dos o tres veces que lo uses, lo desquitas. Y ya te vas con tus propias babas. Ahora sí, bueno, al agua patos. Al agua patos que me quemo la espalda, Rubí. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Y aquí mismo, adentro del parque, hay un cenote muy especial. En su interior tiene coral. Nos comentan que es el único en México y solamente hay seis cuerpos de agua de este tipo en todo el mundo. Está hermosísimo. Y obviamente aquí está prohibidísimo nadar precisamente para cuidar el coral. Pero está súper bonito. Y hay otras actividades como tirolesa, paddle, renta de kayak, un santuario de cocodrilos y hasta un recorrido cultural, en donde te explican varias culturas prehispánicas y te dan un recorrido hasta gastronómico. Vean nada más una réplica de El Coracol. Este lo ven en Punta Sur. Nuestra recomendación es que lleguen aquí desde bien tempranito para que les rinda el día, aprovechen las instalaciones que están bien padres y ya si quieren comer está la opción del bufet que cuesta 180 pesos y se paga desde taquilla. Si no quieren comer aquí, pues ahorita vamos a ver más opciones. ¡A seguirle! Amigos, pues la verdad es que quisiéramos quedarnos aquí ya toda la tarde a descansar. Están súper a gusto las hamacas, pero hay que continuar para seguir conociendo otras cositas. Pues ahora sí, vámonos. Nos paramos a las tres, ¿vale? Una, dos, cuatro. Lo siento, no hubo tres. Otra cosa muy común de hacer aquí en Cozumel es visitar clubs de playa. Hay bastantes a todo lo largo de la costa. Ya es cuestión de decidir cuál es el que más les gusta. Vimos varios, comparamos algunos precios, algunos te cobran entradas, otros te piden consumos mínimos y pues ya llegamos a uno que fue el que más nos hizo ojitos. Se llama SkyRef. No hay consumo mínimo y puedes hacer uso de las instalaciones. Entonces nos vamos a tomar unas bebidas, vamos a snorkelear un poquito, conocer y vamos al siguiente. ¿Sale? ¡Sale! Si no traen equipo de snorkel, aquí mismo lo rentan, pero pues qué mejor que traer el propio. Pues a snorkelear, vámonos. ¡Sale! ¡Sale! Pues la verdad el lugar está muy padre, el personal es muy amable y la vista está increíble. Además, está poco profundo y el oleaje perfecto para hacer snorkel. Pero bueno, vámonos a buscar otro club. Todo lo que hacemos por ustedes, buscándoles opciones. ¡Qué sacrificada, Rubi! Y no está de más traer unas barritas energéticos, unas botanitas y traer agua, ¿eh? Con tanta nadada, sí hace falta. Pues entramos a otro club de playa, se llama Paradise Beach, está muy padre el lugar. Solamente que uno hay cuota de entrada, dos hay consumo mínimo. Ya tenemos hambre y no está tan barato que digamos, ¿eh? Ya no nos vamos a quedar porque son las 2 de la tarde y cierran a las 4, entonces ya ni nos conviene pagar. Así que pues vamos a seguir buscando otro que cierre más tarde y más económico. Playa Mía es otro, el puro pase 540, con buffet 810 y con todo y bebidas 1080. También están chidas las distracciones. Oigan, y nuestro host de Airbnb nos pasó un tip. Justamente al ladito de Playa Mía hay una entradita así como media fellita que parece la entrada de los proveedores. Pero hasta el fondo hay una playa que es pública. Y la verdad es que está muy tranquilo y sí se ve más localón. Chéquense, Playa Mía, entradita secreta. Aquí no hay cover ni consumo mínimo. La única cuota la cobra la naturaleza y es que se lleven su basura. Oigan, la verdad es que esta playita está súper a gusto. No hay gente, no hay ruido, el agua está tranquila. Y lo mejor de todo es que es gratis. Yo me quedé un ratito aquí a descansar. José parece niño chiquito, luego, luego directo al agua. Por ahí anda. Playa Palancar. Vamos a ver qué tal está aquí. Pues llegamos a otro club, se llama Playa Palancar. Aquí tampoco hay cuota de entrada ni tampoco consumo mínimo. Y los precios también están más o menos accesibles. Como ya hace hambre, pues aquí nos vamos a pedir unos cevichitos. Y mientras, José se va a rifar por la banda para ver qué hay por ahí. Amigos, pues aquí como que no hay muchos pececitos. Está súper arenoso. Pero la ventaja es que caminas muy adentro y el agua no te cubre. Está súper a gusto como que para pasar el rato. Miren. Un gato, ¿qué? Chequen nada más nuestros cevichitos. Se ven deliciosos. De pescado y de camarón. Pues provechito. Normalmente yo prefiero de camarón, pero este de pescado está delicioso. De verdad, de los más ricos que he probado. Está delicioso. ¿Está bueno o tengo hambre? No. Amigos, y para los que no traigan carro o se hace la mayoría de la gente, la recomendación es rentar uno en Cozumel. Hay de diferentes tipos. Puede ser una moto, un bocho, un jeep. Los precios varían. Chequense nada más este bochito. ¿A poco no están bien padres? La mayoría de los vehículos acá, de hecho, son descapotados. Para sentir la brisa cozumeleña. Y es que ya vimos que moverse en taxi sí sale algo cariñosito. La verdad, sí conviene rentarte, aunque sea una moto. Miren, por ejemplo, desde aquí, desde Palancar, anda como en 500 pesos regresar al ferry. Lo único malo que le vimos es que no trae cinturón de seguridad. Muy mal, muy mal. ¡Ah, no funciona! ¡Ándale! Amigos, y ya había sido mucha gastadera, así que nos venimos a este lugarcito, la Pacífica. Aquí las tostadas, los tacos y las cervezas las encontramos en 20 pesos de 3 a 9 de la noche, todos los días. Y desde aquí se puede ver el atardecer preciosísimo. Y es que Cozumel tiene fama de tener atardeceres increíbles. Vean nada más, está chulada. ¡Guau! Siguiente parada, Punta Sur. ¡Punta Sur! Miren, aquí a mano izquierda, luego, luego, encontramos una obra maestra de la arquitectura maya, el caracol. Es el original, chequense nada más. El caracol funciona de la siguiente manera. Cuando el aire entra por los orificios que hay en todos lados, empieza a ser una especie de ruido. Esto era como una alarma para los mayas cuando había vientos fuertes por huracanes y clones. ¡Qué avanzados esos mayas! No se escucha nada, así que estamos a salvo. No hay ningún ciclón, ni tornado, ni huracán, ni tormenta. Y justo enfrente del caracol estamos en la laguna Ixtacum, en donde conocimos a Julieta y Chucha, dos cocodrilos de agua salada. Vean nada más que impresionantes animales. Este manglar es su hábitat natural y de hecho la recaudación del dinero de las entradas se utiliza para la restauración de estos ecosistemas. Miren, ahí están unos pequeños mangles que recién reforestaron. Interesante, ¿no? Pues hoy aprendimos que hay cuatro tipos de mangles. Este es blanco y nos comentan que no tiene tolerancia a la salinidad, por lo que secreta la sal a través de sus hojas. ¡Qué interesante, ¿no? Chéquense la sal en las hojas, hasta brilla. ¿Sí ven? ¡Wow! A ver. A ver. ¿Se alcanza a ver ahí la sal? Vamos a hacer la prueba, a ver si es sal. No manches, ¿eh? A ver si no nos da un diarreón. Vean, se está tratando de recuperar el mangle porque el huracán Wilma fue el que devastó hace algunos años. Por cierto, le dicen al encargado del lugar para que él les enseñe los cocodrilos porque a veces es difícil ubicarlos. Y aquí en Punta Sur está el famoso faro Celarán. Se llama así en honor a un pirata, pero no fue un pirata cualquiera, fue un pirata cartógrafo. Pues vamos a subir a ver qué tal está la vista desde arriba. 133 escalones después, pero vale totalmente la pena tener esta vista. Se ven hermosísimos los colores del agua. ¡Ulalá! Esto es el Caribe mexicano, señores. Hay que tener mucho cuidado con la cholla en la última parte porque Rubí ya anda llorando porque se pegó. Miren, llegamos a este cartelito donde se dice que estamos en el último rincón de México, la última parte del país. Chéquense, vienen lugares de todas partes del mundo y las distancias hasta esos puntos. Cuba, Inglaterra, Filipinas, Puerto Rico. Lo que se me hace muy raro es que no veo por ningún lado a Zacatecas, ¿eh? ¿Quién sabe? Pero como dato curioso, hemos de estar a unos 1.500 kilómetros, más o menos. Y el costo de entrada a Punta Sur ya incluye un paseo en Catamarán por la Laguna Colombia, en donde te explican más acerca de los manglares, ves cocodrilos, si tienes suerte puedes ver flamingos y hasta vimos un canal hacia el cielo. Nuestra última parada dentro del Parque Punta Sur es un club de playa que se llama El Cielo. Y ojo, no hay que confundirlo con el cielo donde se ven las estrellas de mar. Son lugares totalmente diferentes, pero con el mismo nombre. Aunque aquí también, si te metes a nadar unos 300 metros hacia adentro del mar, puedes ver un arrecife. Dicen que está bien padre. Pues la verdad es que está bien a gusto. Hay hamacas, hay camastros, sombrillas y el uso de todas estas instalaciones ya también está incluido en el costo de entrada a Parque Punta Sur. Ya si uno quiere comida o bebidas, pues eso sí ya es aparte. Sí, importante saber que el último acceso a esta playa es a las 2 y media de la tarde. Pues bueno, por mientras nosotros vamos a disfrutar un rato de la playa. Amigos, pues la verdad, tanto Chancanap como Punta Sur son dos lugares donde fácilmente puedes pasar todo el día. Y si quisieran visitar los dos lugares el mismo día, van a tener que ser muy eficientes con el tiempo, ya que cierran a las 4 de la tarde. U otra buena opción es hacer este recorrido con un tour. Nosotros ya lo hicimos con una agencia turística, hicimos los dos lugares y recorrimos la isla en Jeep. De hecho, hicimos otro video acerca de esto, se los dejamos en la descripción para que vean qué es lo que se alcanza a ver en este tour de un día. Oigan, y algo que nos ha gustado bastante de esta isla es que más del 70% es área natural protegida. Y sí, ¿eh? Para donde sea que volteamos todo se ve verde, volamos el dron para ver qué había en medio y todo se ve lleno de árboles, naturaleza, padrísimo. De hecho, nos comentaron que los hoteles que hay pues ya se van a quedar, pero ya no van a dar nuevos permisos para hacer más hoteles. Ahí muy bien el gobierno, ojalá que sí sea cierto. Seguimos en nuestro recorrido alrededor de la isla y justo después del parque Punta Sur está toda la parte donde llega el sargazo. Pero aún así, con todo y sargazo las vistas están muy bonitas. Además, encontramos otro rinconcito donde refrescarnos. A su salud. El lugar está bien padre, está muy rastafari, ¿eh? Miren todo el sargazo. Guau, está súper padre el paisaje. La verdad es que estamos bien. Y unos kilómetros más adelante encontramos este lugar que se llama El Mirador. Se ve interesante el lugar, mucha roca. Oigan, Y algo muy común de acá es que todos los establecimientos tienen sus precios en pesos mexicanos y además en dólares. Y es que el 90% de la gente que llega a esta isla es en cruceros. Entonces ya se han de imaginar la cantidad de extranjeros que hay. Es por eso que se mueve más el dólar americano que el peso mexicano. ¿Quién lo diría? Wow, chéquense nada más el tamaño de ese crucero. Nosotros veníamos en ese Transcaribe. Chéquense la diferencia de tamaños. Hicimos una pequeña parada en este lugar que se llama Coconut porque tiene una vista panorámica a esta parte de la isla. Los precios están igual de caros que en todas partes en la isla, pero pues una cervecita para aprovechar la vista y a su salud. Y en cuanto a hospedaje, nosotros les recomendamos que busquen en la plataforma de Airbnb. La verdad es que hay muy buenas opciones. Nosotros, por ejemplo, nos quedamos en una casa que nos costó 350 pesos por noche con todas las facilidades. Tenía cocina, cochera, hasta nos prestaron sillas y sombrillas de playa. Obviamente también hay hostales. Esos los vimos desde 400 pesos la noche para dos personas. Y hasta los resorts todo incluido. Ahora sí que depende de los presupuestos de cada quien. Venimos a explorar la parte norte de la isla y dimos con este lugar que es todo un paraíso escondido. Está justo al lado de la marina y al parecer está más localón. De hecho, ya habíamos visto este lugar por un video de Cevita Strip. Muy buena recomendación, hermano. Y por azares del destino, dimos con el lugar. Se ve muy chido, pues vamos a echarnos un chapuzón. Una recomendación que nos ha dado toda la gente de aquí es que si no sabe nadar, si no es con chaleco, mejor necesariamente en al mar. Pero como Rubí es un delfín, ahí va. Pues va a comienos, ¿eh? Venga, delfín. ¡Qué valiente! Se cayó, se cayó, se cayó. Pues ya estamos de vuelta en el centro de Cozumel, la parte más turística de la isla. Aquí es donde están los restaurantes y las tiendas comerciales. Y en cuanto a la vida nocturna, la verdad es que está muy, muy, muy tranquilo. Pero para los que quieran salir de noche, no se preocupen, porque a pesar de que la mayoría de las tiendas las cierran antes de las 9 de la noche, si hay uno que otro bar por ahí, que pues duran hasta la 1 o 2 de la mañana. Por un lado, qué bueno que sea súper tranquilo, porque aquí es de levantarse temprano para aprovechar todo el día. Así que, vámonos a dormir. Buenos días, Alegría. Nos encontramos en el puerto donde llegan los ferries. Aquí afuerita están todas las agencias que te llevan a hacer los diferentes recorridos en lanchas. Y el más representativo de ellos es el Tour al Cielo. La verdad, es una de las actividades más padres de la isla. La recomendamos muchísimo. Este paseo es un recorrido a bordo de una lancha de aproximadamente 4 horas en donde se visitan 4 lugares para hacer snorkel. Y en uno de ellos hay estrellas de mar. Por eso es que se llama el Cielo. Este Tour nos gustó tanto que hicimos un video exclusivo para esta experiencia. Les dejamos el link del video completo aquí abajito en la descripción. De verdad que vale mucho la pena. Amigos, desafortunadamente este Tour está abriendo y cerrando por temporadas. Todo esto debido a los daños en los arrecifes. De verdad, tenemos que empezar a ser más conscientes y empezar a adquirir prácticas más amigables con el medio ambiente. La buena noticia es que hay más arrecifes en la isla, por lo que hay otras opciones de Tour. Pero, por favor amigos, hay que protegerlos. Cuidemos de nuestro México. Cuenta la leyenda que este barco era de unos extranjeros que se fueron de fiesta, lo dejaron ahí, regresaron y ya había encallado. De hecho, decían que el que pudiera sacarlo se podía quedar con el barco. Miren, hasta el momento ahí sigue. Amigos, llegamos a este otro lugarcito que se llama Money Bar. Está súper a gusto, no hay consumos mínimos, hay camastros. Tenemos una vista increíble hacia el mar. Y como plus es que todos los días a partir de las 5 de la tarde las bebidas están al 2 por 1. Bonito lugar, ¿no? Pues bueno, ahorita vamos a disfrutar unas bebidas y nos vamos a meter aquí a nadar porque al parecer hay una arrecife. Entonces, pues vamos a ver qué tal. Te sigo buscando tanto, tanto, tanto llevo pero no encuentro rastro que me, que me digas si es que estoy cerca cuando quiero de una vez decirte adiós pero no doy más. La verdad es que estuvo muy buena la promo y la música también padrísima pero otra muy buena opción es traer tus propias bebidas y venirte a la playa de al lado que es totalmente gratis, es pública, tiene la misma vista y además tiene palmeras. ¡Palmeritas! ¡Palmeritas! Pues bueno amigos, como ven hay bastantes actividades que hacer en Cozumel. Desafortunadamente no se puede hacer todo en un solo día. Nosotros de hecho hicimos todas estas actividades en 4 días y definitivamente nuestras actividades favoritas fueron el buceo en Chancanap, snorkel en Sky Rift, el tour al cielo. Pero bueno, es hora de partir, así que nos despedimos. Ya estamos abordando el ferry que va de regreso a Playa del Carmen. Nos vemos a la próxima amigos. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós Cozumel! ¡Adiós! Oigan, y un lugar que sí queremos recomendarles para comer es la fondita Don José. Está a solo 3 cuadras del muelle de los ferries y tiene las 4Bs. Se ve un angelito, pero no se dejen engañar amigos. Es todo un demonio.